A mi amigo Luciano, ¿está por ahí? A mi amigo Membre, ¿no? Muy bien, muy bien. Buena la boca, ¿no? Y no me tuve, envidia a nadie, mientras mi madre me invidió. Y no me tuve, envidia a nadie, mi madre se me murió. Y es desgraciado más grande y vive más feliz que yo. Y no me tuve, envidia a nadie, mientras mi madre me invidia a nadie, mientras mi madre me invidia. Y con la gran lima, hermana, fue la grande que se llama. Y con la gran lima, hermana, la pena, hermana, se llama. Y esta noche va a seguir. Y con la gran lima, hermana, se llama. Gracias. 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 Gracias.